Hay varios requisitos que son, bajo mi punto de vista, demasiado exigentes y así se lo hemos trasladado al Ministerio porque hay personas que viven en situación de precariedad y a lo mejor tienen una pensión no contributiva, una prestación por discapacidad y no se puede compatibilizar una cosa con otra. Gracias.